La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 14, fracción décimo primera de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 60, fracción quinta del Estatuto de la Ley Orgánica, presenta, ante este Honorable Consejo Universitario, un informe general del Estado que guarda la institución, así como el informe financiero respectivo, que corresponden al ejercicio 2020, primer informe del segundo periodo rectoral 2020-2022. Desde hace 47 años, la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes se comprometió a formar profesionistas con la más alta calidad académica, realizar aportaciones en las áreas de la ciencia, el arte y la tecnología, así como a vincularse con todos los sectores para propiciar el desarrollo de nuestro Estado y el bienestar social. Este año, la humanidad asumió uno de los mayores retos en materia de salud que ha enfrentado, lo que demandó resiliencia, flexibilidad, creatividad, inteligencia y solidaridad. En respuesta a la problemática derivada de la pandemia, nuestra Casa de Estudios emprendió acciones inmediatas, con sentido humanista y responsabilidad social, para dar continuidad a sus programas y actividades académicas de todos los niveles, además de apoyar a la Sociedad de Aguascalientes. Quienes integramos esta institución educativa, queremos compartir los resultados alcanzados y reiterar nuestro compromiso para afrontar con AINCO el momento que estamos viviendo. Docencia Trasladar la educación de las aulas a los entornos virtuales fue un gran desafío, sin embargo, la coordinación de diversas áreas universitarias y el esfuerzo conjunto nos permitió darles continuidad a nuestros programas académicos. En 2020, nuestra matrícula se conformó por 20,144 alumnos, 15,972 como estudiantes de pregrado, 3,878 de bachillerato, 169 de maestría y 125 de doctorado. Ofrecimos un total de 6,365 lugares para nuevo ingreso en dos programas de bachillerato, 63 opciones educativas en pregrado, 16 de especialidad médica por aval académico, 7 de maestría y 7 de doctorado. En el año que se informa, entregamos un total de 4,288 títulos y certificados a nuestros egresados de todos los niveles educativos. Además, 1,890 estudiantes de pregrado, posgrado y de especialidades médicas que concluyeron sus requisitos de egreso podrán solicitar y recibir sus títulos en el primer semestre de 2021. A pesar de las graves dificultades de la pandemia, no se disparó el abandono temprano de nuestros estudiantes. De acuerdo con las estimaciones, en 2020 este indicador por cohorte generacional, comprendido desde la inscripción hasta el inicio del tercer semestre, fue de 23%. Frente a los desafíos de la enseñanza virtual ocasionados por la emergencia sanitaria, mantuvimos en menos de 16,2% el índice de deserción por cohorte generacional del cuarto al último semestre de nivel pregrado. Con respecto a 2019, durante el primer semestre de 2020, logramos reducir a 4,24% el índice de reprobación por materia a nivel licenciatura, mientras que en el segundo semestre, nuestro estimado fue de 5,02%. De esta forma, suman ya seis años consecutivos de mejora constante. Logramos un año más de mejoría consistente en el indicador de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado, pues alcanzamos alrededor del 54% en 2020. En el nivel bachillerato, alcanzamos una eficiencia terminal de 88.42%, 8 puntos porcentuales más con respecto a 2019. Como muestra de su calidad, nuestro Centro de Educación Media obtuvo el primer lugar estatal en las últimas ocho aplicaciones del Exani 2. En los rankings nacionales publicados por el Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex, nuestra casa de estudios se mantiene en el segundo lugar en los rubros de indicadores básicos, indicadores de segunda generación e indicadores diferenciados. Para el caso de indicadores de internacionalización básicos y diferenciados, pasamos del quinto al tercer y segundo lugar, respectivamente. El 100% de nuestros programas educativos evaluables estuvieron reconocidos o acreditados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Lo anterior nos sitúa en el primer lugar de las universidades con mayor porcentaje de programas educativos de calidad en pregrado. Durante el 2020, siete programas de licenciatura recibieron la visita remota para los respectivos procesos de acreditación o reacreditación. Asimismo, 15 de nuestros programas de pregrado contaron con la acreditación o el reconocimiento de organismos internacionales y 27 formaron parte del Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico de Ceneval. Gracias al esfuerzo de diversas áreas de la institución, fue posible llevar a cabo las acreditaciones a distancia de diferentes programas educativos, con la finalidad de seguir ofertando carreras de alta calidad en la UHA. Estos logros fueron posibles gracias a la labor de nuestros académicos. En 2020, nuestra plantilla docente estuvo integrada por un total de 1,833 profesores. De esta cifra, 334 son profesores de tiempo completo, numerarios y pronumerarios que apoyan al pregrado y posgrado. De estos últimos, 211 cuentan con doctorado, 118 con maestría y 5 con licenciatura. La pandemia nos exigió migrar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las plataformas digitales. Ante este panorama, trabajamos de manera coordinada con nuestros profesores en el manejo de diversas herramientas tecnológicas para impartir las clases y, con ello, contribuir en la disminución de los índices de reprobación y abandono. Ofrecimos 62 cursos de formación y actualización docente. Además, generamos 77 videotutoriales, 23 sesiones webinars y 5 cursos autogestivos en línea. Todos ellos enfocados al manejo de herramientas tecnológicas, evaluación de los aprendizajes, desarrollo de actividades y materiales didácticos en plataformas virtuales. Por otro lado, entregamos 1,800 tabletas a profesores numerarios e interinos para fomentar el uso de las tecnologías educativas. Pues los cursos fueron muy motivantes y fueron muy retadores porque nos permitieron alcanzar nuevos objetivos que no teníamos planteados en un aula de manera presencial. Entonces, el estar actualizado, el mantenerte en comunicación con los alumnos, te permite tener nuevos objetivos y plantearte nuevas metas hacia el uso de la tecnología, los dispositivos móviles, el poder tener herramientas que quizá antes no habías visualizado. Creamos 8,242 cursos en el aula virtual para atender las clases de todos nuestros programas educativos, así como 2,505 espacios de trabajo colegiado para profesores, formación integral, laboratorios, actividades intersemestrales, exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, cursos especiales, entre otros. Implementamos acciones para mejorar los indicadores de eficiencia terminal y titulación, así como para reducir los índices de abandono y reprobación, entre las que destacan la actualización y el rediseño curricular de ocho planes de estudio, la ampliación del catálogo institucional de materias de 146 a 168 asignaturas comunes, un incremento del 15% que representa 83 equivalencias en nuestros planes de estudio, la consolidación del sistema de información institucional de alerta temprana, CIAD, y la implementación del taller autogestivo en línea, aprendiendo hábitos y técnicas de estudio, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso. En este mismo tenor, nuestra universidad impulsó diversas acciones de orientación vocacional y difusión de la oferta educativa, que permitieron impactar a 18,449 estudiantes de bachilleratos del estado y zonas aledañas. Con respecto a la orientación educativa, diseñamos nuevas estrategias para acompañar de forma virtual a los estudiantes. En este sentido, brindamos más de 47,000 atenciones grupales y personalizadas a estudiantes, docentes, tutores, jefes de departamento y decanos, como parte del programa institucional de tutoría. Y mediante el programa de tutoría de pares, contamos con la colaboración de 243 alumnos que ofrecieron asesorías académicas y para la integración a la vida universitaria. De manera general, nuestros servicios estudiantiles se desarrollaron de manera virtual a causa de la pandemia. Durante 2020, logramos más de 78,000 impactos en los programas de tutoría, lenguas extranjeras y formación humanista. De igual modo, continuamos con la promoción de hábitos saludables y logramos que 4,600 de nuestros estudiantes participaran en cursos deportivos en línea. Además, beneficiamos a 272 universitarios pertenecientes a nuestras elecciones y más de 1,000 entrenaron presencialmente a inicios del año en el gimnasio universitario. En el año que se informa, dedicamos esfuerzos especiales para que nuestra comunidad adquiriera habilidades para la búsqueda, acceso y recuperación de contenidos a través de los recursos que ofrece la Biblioteca Digital. Nuestras acciones acumularon más de 315,000 impactos a través de cursos, visitas guiadas, atenciones en línea, consultas de recursos electrónicos, préstamos de libro a domicilio e interbibliotecarios, así como préstamos de equipo, de cómputo, en sala y a domicilio. Con el objetivo de fortalecer la cantidad, calidad y variedad de los recursos digitales de información especializada, destinamos más de 2 millones de pesos en la suscripción de recursos electrónicos. Los programas institucionales de servicio social y prácticas profesionales representan la oportunidad de vincularse y favorecer a la sociedad mediante diversas instituciones y empresas receptoras. En total, 4,366 estudiantes participaron en actividades de servicio social o prácticas profesionales en alguno de los 714 proyectos vigentes con instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y empresas. Durante el primer semestre de 2020, enviamos a 278 de nuestros estudiantes a instituciones educativas de México y del mundo para la realización de estancias académicas. Para ello, destinamos cerca de 4 millones de pesos provenientes del Fondo Ordinario. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha mantenido el compromiso de apoyar a todos sus estudiantes en situaciones económicas adversas, especialmente durante la contingencia. Así, beneficiamos a 5,230 estudiantes con becas ordinarias del 100%, 75%, 50% o 25%. De igual modo, extendimos un apoyo extraordinario a 496 estudiantes de bachillerato y licenciatura en el pago de colegiaturas de abril a julio. Otorgamos un apoyo adicional del 25% a las becas ordinarias activas y brindamos 816 préstamos de equipo de cómputo y 896 paquetes de datos de 500 pesos cada uno para facilitar las actividades académicas a distancia. Estas acciones ascienden a 25 millones de pesos en becas ordinarias y apoyos especiales. Adicionalmente, invertimos más de 11 millones de pesos en exenciones de pago a instructores beca y a hijos o dependientes económicos de personal docente y administrativo. Cientos de estudiantes nos hemos visto perjudicados económicamente. Gracias al apoyo de becas por parte de la Universidad de Tomaguas Calientes, podemos seguir preparándonos para nuestra profesión. Investigación Para nuestra institución, la sinergia entre la investigación y la formación en los posgrados es esencial para responder a las problemáticas más apremiantes de la sociedad. En 2020, logramos que el 100% de nuestros programas de maestría y doctorado pertenecieran al Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del CONACYT. De ellos, uno estuvo en el nivel Competencia Internacional, ocho en Consolidado, once en el nivel en Desarrollo y cuatro en Reciente Creación. A nivel nacional, somos de las universidades con mayor porcentaje de programas de posgrado en el PNPC y ocupamos el segundo lugar en el Ranking del Cumex. Es importante mencionar que nuestros posgrados tienen una eficiencia terminal del 91.6% y el 54% de nuestros posgrados obtuvieron reconocimiento de calidad ante organismos internacionales. Del total de nuestra plantilla docente, 334 son profesores de tiempo completo, PTC, numerarios y pronumerarios que apoyan al pregrado y posgrado, de los cuales 238 cuentan con perfil deseable PRODEP, es decir, un 71.3%. La universidad ha logrado un crecimiento sostenido con respecto a la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 2020, se elevó a 144 el número de académicos con este reconocimiento. De ellos, 106 son profesores de tiempo completo. La universidad contó con 42 cuerpos académicos, 25 de ellos en nivel consolidado, 16 en consolidación y uno en formación. En enero de 2021, este número ascenderá a 45. De los tres cuerpos académicos nuevos, uno se incorporará en el nivel de en formación y dos en consolidación. En el rubro de la productividad científica, logramos concretar 235 productos científicos validados. 55 de ellos se realizaron en colaboración con investigadores nacionales e internacionales. Además, nuestros académicos realizaron 225 colaboraciones externas para la asesoría de tesis de posgrado. Por otro lado, se registraron más de 5.000 citas o referencias a sus productos de investigación. Nos vimos en la necesidad de adecuar procesos, proyectos e incluso abrir nuevas líneas de trabajo científico para hacer frente a los desafíos actuales. Elevamos a 251 los proyectos de investigación vigentes. De ellos, 232 recibieron financiamiento interno y 19 externo. Esta cifra incluye 31 protocolos aprobados para atender temas relacionados con el virus SARS-CoV-2 y el impacto de la COVID-19. En estas labores participaron 323 académicos, 195 fungieron como responsables y 128 como colaboradores. Durante el 2020, la inversión total para la operatividad en investigación, desarrollo de productos científicos y servicios personales para académicos y técnicos fue de más de 93 millones de pesos. Nuestra institución obtuvo la patente para la celda electrolítica y el método para la producción de oxígeno e hidrógeno a demanda. Además, se generaron tres nuevas solicitudes de registro de patente. Hasta la fecha, la UAA cuenta con siete patentes otorgadas y diez solicitudes de registro pendientes. El conocimiento y creatividad de nuestros académicos permite desarrollar investigación aplicada que deriva en avances y productos tecnológicos que benefician a nuestra sociedad. Vinculación La vinculación permite establecer relaciones de beneficio mutuo con los sectores empresariales, públicos y privados, así como con la sociedad en general. Durante 2020, gestionamos más de 140 convenios con el sector público, privado, instituciones educativas, editoriales y organizaciones sin fines de lucro. Impulsamos acciones en favor del sector productivo, el empleo y el emprendimiento. De esta forma, impactamos a cerca de 4 mil universitarios mediante el programa de emprendedores. Colocamos a 263 profesionistas en vacantes a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo y generamos 73 empleos directos con la consolidación de 37 planes de negocio en nuestra incubadora de empresas. También brindamos asistencia a más de 70 empresas locales mediante el programa institucional de consultoría para empresas, la tienda virtual Mercado Aguascalientes y la red interinstitucional SOS Rescate Empresarial. En el rubro de transferencia tecnológica realizamos estudios de viabilidad, asesoría sobre patente y registro de marca, así como planes de introducción al mercado para productos institucionales. Además, nuestra universidad ingresó a la red y la Asamblea de Oficinas de Transferencia de Tecnología México AC. Durante 2020, impartimos 247 cursos de extensión, aprendizaje de oficios, diplomados, idiomas, de aval académico, educación para adultos, educación continua y a distancia, en los que participaron cerca de 8 mil personas. Adicionalmente, se registraron más de 42 mil inscripciones en 697 actividades extracurriculares. Con respecto a 2019, estas cifras representan 380% de aumento en la oferta y 232% más inscripciones. Una labor fundamental de las instituciones de educación superior es la difusión del conocimiento. En este sentido, el Departamento Editorial Público 112 libros, 42 impresos y 70 electrónicos. 17 de ellos se realizaron en coedición con instituciones académicas, editoriales públicas y privadas. Otro eje para la difusión es la red de revistas académicas de la UAA, la cual publicó 13 números digitales. La institución recibió el mérito editorial universitario 2020, una condecoración que entrega la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para reconocer la contribución significativa al desarrollo y la difusión de la literatura, las artes, las ciencias y la educación. En el tema de acceso abierto, la UAA registró más de 18 mil lecturas en la plataforma ISU, 42 mil visitas a la página web del Departamento Editorial, casi 132 mil descargas en el sitio de Open Journal System, OJS, de la red de revistas académicas de la UAA, 405 visitas al sitio Open Monograph Press, OMP, y más de 29 mil visitas en la revista Aguardiente. A causa de la pandemia, nos vimos en la necesidad de celebrar la 22ª Feria de Libro Universitaria 2020 en modalidad virtual, donde superamos los 22 mil impactos. Entre esas actividades, destaca la presentación del libro La Autonomía Universitaria en la coyuntura actual, que reúne las voces de más de una veintena de reconocidos académicos y servidores públicos del país, la cual registró más de 11 mil visualizaciones. Además, a través de la red al texto, presentamos tres obras editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro, FIL de Guadalajara, con un alcance mayor a los 4 mil espectadores. Nuestra producción televisiva tuvo presencia internacional a través de la red TAL y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Asimismo, nuestros contenidos también se transmitieron en diversos medios nacionales y se hicieron acreedores a premios y nominaciones en diversos festivales. Colaboramos con la SEP en los planes emergentes para dar continuidad a la educación básica en el país. Se dimos espacio en nuestra barra de contenidos para transmitir el programa nacional Regreso a Clases Aprende en Casa 2. UA Noticias efectuó 372 emisiones, publicó 54 microcontenidos y 25 contenidos visuales en su página de Facebook con más de 72 mil reproducciones. Radio Universidad realizó 8 mil 480 transmisiones que corresponden a 7 mil 512 horas de producción propia y recibió un reconocimiento de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, por generar contenido informativo de calidad. A pesar del cierre de las instalaciones universitarias a causa de la pandemia, se obtuvieron logros destacables en la difusión del arte y la cultura, con la realización de diversos contenidos y eventos a distancia, que registraron más de 246 mil vistas, espectadores y asistentes, 14.7% más que en 2019. Entre ellos, las visitas virtuales al Museo Nacional de la Muerte, el festival conmemorando a nuestros muertos, talentos universitarios, ciclos de cine nacional e internacional, farándula universitaria, conciertos de polifonía, cápsulas culturales, la exposición en homenaje a Alfonso Esparza Oteo. Por primera vez celebramos la vigésima sexta edición de la Feria Universitaria en formato virtual a través de dos programas especiales que alcanzaron más de 40 mil espectadores a través de nuestra página oficial de Facebook y en el canal 26.2 de Televisión Abierta. Las Galerías Urbanas exhibieron 10 exposiciones durante 2020, entre las que destaca Las Patronas, 25 años iluminando el camino, que se inauguró en febrero para conmemorar los 25 años de labor humanitario que realiza este grupo de mujeres. Y como parte de la difusión del Patrimonio Documental Universitario, digitalizamos 776 mil 466 documentos para preservar la memoria de la UAA y de la región. Gestión. El uso responsable y transparente de los recursos, así como la adaptación de los procesos administrativos y el desarrollo de la infraestructura, fueron medulares para mantener la estabilidad, fortaleza y funcionalidad de esta casa de estudios, a pesar de los retos económicos y sociales que impuso la pandemia. En 2020, realizamos un conjunto de adecuaciones en nuestros procesos administrativos a fin de proteger a la población de posibles contagios al hacer trámites de manera presencial. Así, adaptamos el proceso de admisión 2020-2021, la inscripción a cursos de extensión y educación continua, la devolución de pago, solicitud de prórroga de pagos de colegiatura, solicitud de becas, préstamo de computadoras o apoyo en datos de Internet, así como una app para el programa de tutores PAR. También desarrollamos aplicativos para notificar el registro de asistencia del personal, elaborar pitácora electrónica de actividades institucionales y programar exámenes médicos para personal de nuevo ingreso. Implementamos un sistema de semaforización de folios parabiáticos y el uso del presupuesto. Además, pusimos en marcha un sistema de donativos para facilitar y transparentar los apoyos donados por nuestra comunidad universitaria. Infraestructura Esta casa de estudios se distingue a nivel nacional por la vanguardia, belleza y eficiencia de sus instalaciones. En 2020, se dio continuidad a diversos proyectos de mejoría en todos nuestros espacios, en beneficio de generaciones actuales y futuras. Llevamos a cabo más de 30 obras de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de las instalaciones universitarias, mediante un monto autorizado superior a los 98 millones de pesos. Entre otras acciones, destinamos alrededor de 17 millones de pesos en la creación y equipamiento de aulas, laboratorios y talleres. Un ejemplo es la construcción de 8 laboratorios de cómputo con capacidad para 368 usuarios, así como cabinas de grabación, salas de soporte técnico y de videoconferencias. Para implementar el Programa Institucional de Educación a Distancia, mejoramos la seguridad y la administración de la red institucional e invertimos casi 27 millones de pesos en la modernización de infraestructura tecnológica y equipamiento. Reafirmamos nuestro compromiso medioambiental y de ahorro de recursos con la instalación de 416 paneles solares en el Campo Sur y concluimos la segunda etapa del sistema de riego automatizado en Ciudad Universitaria. Estas acciones implicaron un monto aproximado a los 3 millones de pesos. Asimismo, nuestro sistema de gestión ambiental mantuvo la certificación en la norma ISO 14001-2015. Durante 2020, construimos la velaria en el Centro de Educación Media Plantel Oriente, la segunda etapa de construcción de andadores de conexión y la explanada del Salón Universitario de Usos Múltiples, así como la segunda etapa de reencarpetamiento de estacionamientos y la adecuación de un camellón para el paso de vehículos. También se autorizaron cerca de 15 millones de pesos para mantenimiento general y rehabilitación de diversos espacios. Estas acciones incluyen la instalación del sistema de paneles acústicos en el ZUM, la rehabilitación de la Cancelería de Aluminio en aulas y la instalación de piso cerámico en el plantel central del Centro de Educación Media, la intervención de 5.590 metros cuadrados de mantenimiento en pintura, fachadas, pisos e impermeabilización de techos y la instalación de 697 ventiladores en Ciudad Universitaria y Campo Sur. Además, ampliamos la planta purificadora de agua y construimos una fosa necrológica en el Centro de Ciencias Agropecuarias y continuamos con el Plan Integral de Imagen Institucional. Nuestra universidad destinó más de 13 millones de pesos en entornos culturales y multidisciplinarios. Esta cifra representa el equipamiento de la Infoteca Universitaria y de la Unidad de Desarrollo e Innovación Interactiva, la adquisición e instalación de mobiliario en dos direcciones administrativas, así como equipo de audio y video en el Auditorio Dr. Ignacio Techávez. También fue posible la remodelación y equipamiento de la Sala del Honorable Consejo Universitario en el edificio J. Jesús Gómez, Portugal. Para mejorar la seguridad en beneficio de nuestra comunidad universitaria, instalamos un sistema integral de videovigilancia y control de acceso en cada uno de los campus, además de módulos de registro de temperatura corporal. Al cierre de 2020, contamos con 497 cámaras de vigilancia de reconocimiento facial y placas automotrices, así como 10 elementos del Grupo Operativo de Binomios K9. De igual modo, gestionamos recursos por cerca de 50 millones de pesos a partir del Programa de Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Escuelas al 100, que se traducirán en 12 proyectos de gran impacto para la comunidad universitaria. Capacitación Como parte de nuestras acciones de capacitación del personal docente y administrativo, realizamos 66 cursos de capacitación y adiestramiento. Además, avalamos 587 cursos externos en beneficio de 1,204 trabajadores administrativos. A ellos se suman 825 profesores y 32 técnicos académicos que participaron en cursos de formación docente. Finanzas institucionales y gestión de recursos Gracias a su disciplina, austeridad y distribución inteligente de recursos, la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes mantuvo el equilibrio y la salud financiera al cierre del ejercicio fiscal 2020. Los recursos ordinarios que recibió la máxima casa de estudios durante dicho periodo ascendieron a más de 1,600 millones de pesos entre subsidio federal, estatal e ingresos propios. Además, se gestionaron recursos extraordinarios por más de 99 millones de pesos para mantener y mejorar la cobertura de los servicios educativos y la operatividad de nuestra institución, por lo que se ejercieron subsidios federales para organismos descentralizados estatales, fondos de aportaciones múltiples para infraestructura educativa y del programa federal Escuelas al 100. Aunado al anterior, la institución logró gestionar recursos especiales estimados en más de 23 millones de pesos para impulsar las funciones sustantivas de la universidad, entre las que podemos destacar el desarrollo profesional docente, la excelencia educativa, proyectos de investigación y vinculación. Nuestra disciplina financiera y eficiencia administrativa permitieron continuar con el fortalecimiento de nuestros fondos estratégicos. El Fondo de Estabilización y Contingencias durante el periodo 2016-2020 se ha incrementado en más de un 100%, lo cual se traduce en casi dos meses de respaldo del gasto operativo de la universidad. Este fondo permitió solventar en tiempo y forma el pago a los trabajadores universitarios y proveedores en los desfases en la erradicación de los recursos federales. En ese mismo periodo, el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones se incrementó en más de 70%. Con las estrategias financieras implementadas, logramos que este fondo ampliera su viabilidad seis años más, es decir, hasta 2034. En 2020, como parte de nuestras obligaciones contractuales, otorgamos un monto cercano a los 35 millones de pesos en diversos préstamos a nuestros trabajadores. Además, destinamos 30 millones para la creación del Fondo Específico para la Investigación y 35 millones para el Fondo de Inversiones Productivas. Transparencia y Rendición de Cuentas Durante el ejercicio fiscal 2020, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ITEA, sometió a nuestra institución a dos procesos de verificación de cumplimiento de las obligaciones, en los que obtuvimos la calificación máxima de 100%. De igual modo, recibimos y atendimos más de 133 solicitudes acceso a la información. Gracias al Acuerdo General de Austeridad Financiera y Responsabilidad Presupuestal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se generaron alrededor de 30 millones de pesos en ahorros que se aprovecharon para realizar proyectos extraordinarios de investigación, docencia y habilitación de espacios. Acciones institucionales frente a la COVID-19 Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que la dispersión del virus SARS-CoV-2 había alcanzado el grado de pandemia, el mundo sufrió una conmoción y se vio obligado a cambiar drásticamente un sinúmero de dinámicas de interacción interpersonal. En esta nueva situación y de manera inmediata, la UAA asumió su responsabilidad social para coadyuvar desde sus posibilidades y su contexto en la implementación de medidas que permitieran disminuir la dispersión del virus, cuya llegada al Estado era inminente. Pusimos en marcha el Centro Universitario de Ultracongelación para contribuir de manera significativa con la Estrategia Nacional de Vacunación decretada por el Gobierno Federal. Adquirimos seis nuevos ultracongeladores con una inversión de 1.961.316 pesos que se suman a otros cuatro equipos de almacenamiento ya existentes en la institución. Con estas acciones, nuestro Centro de Ultracongelación tiene la capacidad de albergar hasta 4 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Ante los posibles escenarios de casos graves de coronavirus, nuestra universidad desarrolló un ventilador mecánico de vanguardia. Tras varios meses de trabajo, entregamos cinco prototipos al Centenario Hospital Miguel Hidalgo para iniciar los protocolos de prueba. Cabe destacar que el costo de producción de nuestro ventilador es 10 veces menor que los dispositivos comerciales. Con el apoyo de estudiantes y académicos de nuestra comunidad, fabricamos diversos materiales de apoyo, insumos médicos y de protección sanitaria que se requerían para hacer frente a la contingencia. De esta forma, donamos 50 cajas de acrílico de protección, 5.286 caretas cristal, 65.000 cubrebocas, 3.8 toneladas de gel antibacterial, 10.000 botellas de agua purificada y 1.552 kits de seguridad sanitaria. El confinamiento afectó la economía de muchas familias, particularmente de los sectores más vulnerables. Por ello, fundamos el Programa Institucional de Apoyo Social Universitario. A través del cual, entregamos 1.712 despensas. El Proyecto Canastón 2020 recopiló y donó 275 despensas más. Y de manera particular, estudiantes de las carreras de Derecho y Trabajo Social juntaron 190 despensas. Todas ellas fueron entregadas a personas con alguna situación económica adversa en diferentes puntos del Estado. Para continuar con nuestras funciones sustantivas, tuvimos que ajustar los procesos académicos y administrativos para facilitar el trabajo a distancia, optimizar las clases en el aula virtual e impulsar actividades académicas, culturales y de extensión en línea. En lo que respecta al área de control escolar, se adecuaron los trámites de matriculación e inscripción para asuntos escolares diversos, la inscripción a materias optativas para la atención a escuelas incorporadas y la revalidación de materias. Después del cierre de fronteras en los países, se mantuvo comunicación y existencia con estudiantes y profesores que realizaban movilidad dentro y fuera del país. Gestionamos el retorno seguro de 191 estudiantes que quedaron varados al inicio del confinamiento internacional. En coordinación con gobierno estatal, se gestionó un vuelo humanitario para la repatriación de 175 jóvenes de diversas instituciones que se encontraban en Sudamérica, 14 de ellos estudiantes de la UAA, que recibieron apoyo económico de $179,404 para el vuelo de repatriación. Para mitigar los efectos de la pandemia a nivel personal, social y empresarial, se crearon espacios virtuales tales como Punto de Encuentro, en el que se ofrecieron 277 asesorías en línea y la plataforma UAA en Casa, que registró 11,524 visitas. Como un ejercicio de prevención, generamos siete campañas informativas para dar a conocer las características del virus, los síntomas de contagio y las estrategias para evitar la propagación de la enfermedad. Con este esfuerzo, logramos más de 4 millones de visualizaciones. Además, publicamos 762 notas informativas, boletines de prensa, artículos de opinión, columnas editoriales, programas televisivos y radiofónicos especiales en nuestros medios institucionales, con recomendaciones e información sobre la COVID-19. Por otra parte, elaboramos el Plan Estratégico para la Reincorporación de Actividades Presenciales y el Protocolo Sanitario para el Ingreso a las Instalaciones Universitarias. Para poner en marcha estas estrategias, invertimos más de 4 millones de pesos en la adquisición de diversos materiales y equipos para garantizar la seguridad del personal que requería realizar labores presenciales y efectuar la sanitización de nuestras instalaciones. Gracias a lo anterior, la UAA recibió la distinción de Escuela Segura, que otorgan el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Educación de Aguascalientes. Además de las acciones institucionales, estrechamos lazos de colaboración con entidades y organismos públicos y privados enfocados a mitigar la propagación del virus. Destacan las iniciativas Triash Call Center Coronavirus, SOS Online COVID-19 y el esquema Que Nadie Se Vaya de la Educación. Pertinencia e impacto de programas universitarios. El fin último de la universidad es incidir efectiva y positivamente en su entorno, para coadyuvar en su desarrollo educativo, económico, cultural y social. En el ámbito de la salud, cultura deportiva y bienestar, se lograron más de 34 mil impactos, a través de la unidad médico didáctica, el programa universidad saludable, las jornadas médicas, las atenciones psicopedagógicas, psicológicas y sociales, así como las actividades deportivas y el programa institucional de educación para la salud. Para fomentar la paz, la justicia y una cultura de no violencia, logramos la participación de más de 3 mil 400 personas en diversas actividades, entre ellas, cursos, charlas informativas, conferencias, conversatorios y talleres. Además, la Defensoría de los Derechos Universitarios atendió un total de 41 nuevas asesorías y quejas formales durante 2020. De ellas, 24 fueron presentadas por mujeres, 12 por hombres y 5 de manera grupal. Cabe destacar que al mes de diciembre de 2019, se habían iniciado 122 procedimientos en total en la Defensoría. De ellos, 42 siguieron su proceso en 2020. Contando estos casos y los 41 iniciados en 2020, durante el año que se informa, dimos seguimiento a un total de 83 procedimientos. Gracias a la colaboración de 32 estudiantes de la carrera de Derecho, se dio orientación legal a más de 1.700 personas con vulnerabilidad económica a través del despacho jurídico universitario. En materia de asistencia social y ayuda humanitaria, la universidad donó libros para la Biblioteca del Migrante en apoyo a la labor de las patronas. Y entregamos despensas a través del canastón UAA 2020, así como juguetes y bolos a comunidades vulnerables del Estado. Finalmente, las acciones emprendidas en nuestras funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y gestión, así como las labores para combatir la pandemia y la pertinencia de nuestros programas universitarios, propiciaron más de 5 millones de impactos sociales. Orgullo Gallo Miembros de la comunidad universitaria, a través de sus actividades, han destacado en diversos ámbitos por sus logros. Todos ellos forman parte del Orgullo Gallo. Miezer 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 ¡Gracias! Queremos agradecerles a todos y cada uno de los voluntarios que colaboraron en las diversas acciones emprendidas por la institución para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.